¡Hola mundo! ¿Cómo están? Hace mucho tiempo lo hago en vivo. Me siento súper raro. ¡Holi! ¿Cómo están? Oigan, yo llegando al circo. Estoy muy emocionada. Amo esta carpa, amo esta carpa. Vean. Vean. Me encanta. Les quería mostrar lo lindo que es este lugar. Lo padre que es el circo. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! Tenemos unas entrevistas para invitar a toda la gente que vive por aquí, por el Valle de Texas. Dona, McAllen, todas estas ciudades que están cerca. Anímense. Mañana vamos a estar aquí en una función muy especial. Es un nuevo show. ¡Hola, Mitch! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Rolando! Pero cuánta gente bonita se conectó, carajo. ¡Qué belleza saludarlos! Les mando muchos besos. ¿Por qué tengo personas en la cara? Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. L sandbox. Miren, 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 miren. Venían, miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Realmente tenemosga una línea de disparos que tiene acá sobre el classified ve viene del mapa. Pero en el aditivo supreme yo enfueЖerdito puede decir su mano en la esquina hacia el final. Gracias. 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 Hi, nice to meet you. . . Nice to meet you. . . . ¿Está listo? ¿Está bien? ¿Es quebré yo? Sí ¿Está bien? ¿Vos a hacer un make-up artist? ¿Vos a hacer un make-up artist? Ok, grabo ¿Lo has visto? 5, 4, 3 2 Bien, yo quiero agradecerles por el masque, por darme la oportunidad de estar con ella en mis equipos de su favorita Pues no se pierdan los televisos para que vean La única que les puedo decir, pero el masque que nos acompaña hoy para la gran presentación es el que nos vamos a ver Gracias